¡Buenos días! ¡Buenos días! Para que pueda involucrar a su hijo a la práctica del taekwondo Por acá tenemos a Pablo Pérez Un niño que tiene de... ¿Cuántos años? ¿Tenés palito? ¿Cuántos? Nueve años Tenemos también por acá a Jeremy Tardensilla Que tenés 14, ¿verdad? Y tenemos a Belinda Rivera Que mencionaba que tenía 11 o 12 11 años Ellos son parte de esta escuela Y vamos a conocer un poquito más acerca De cómo usted también puede involucrar Los beneficios que tiene el taekwondo en los niños Mi estimado Maestro, buenos días Primeramente agradeciéndole por compartir con nosotros La escuela de taekwondo en los arcos Tiene más de 20 años de existir Estamos ubicados en el reparto de los arcos En los números telefónicos 5706-8731 7869-6086 Y en las redes sociales En Instagram y en Facebook Aparecemos como Escuela Taekwondo en los Arcos Ok, muchas veces los padres de familia Cuando hablamos de artes marciales Sabemos que esto te va a ayudar A que te desarrolles Pero también los beneficios que tienen Desde la parte del comportamiento La parte mental, la parte física Son varios Y les permiten a los chavalos El poder sociabilizar Y el poder sentirse más seguro Coméntenos algunos de ellos Para que nuestros amigos televidentes También conozcan esto Lo que no solo es la práctica De un arte marcial En aprenderse la técnica En aprenderse un movimiento Sino que también le ayuda a ese desarrollo Como niño y niña En la parte adolescente O desde muy pequeño Sí, así es A los niños pues En su primer paso les ayuda A su desarrollo físico Los movimientos motores Que son parte del inicio de ellos De que no controlan Cuando decimos izquierda o derecha Controlar un golpe o una patada Una patada y una mano A ellos por lo general Pues en la experiencia que tengo Les cuesta Entonces con el taekwondo Han aprendido a poder reaccionar De esa manera Con los movimientos motores Y también les ayuda En la parte física Ya Ellos con la actualidad Pues los estudios Y todo esto se desestresan un poco Les ayuda mentalmente A controlar su mente Para estar amplio Y disponible a los estudios Esto les permite también El poder ser más disciplinado El poder tener el mayor respeto A la actividad que llevan a cabo Desde la parte deportiva Como es el taekwondo O desde la parte también académica O los valores que le enseñan Desde el hogar El taekwondo se los refuerza Así es El taekwondo se los refuerza Porque dentro del mismo Existe un credo Donde dice que repartiremos A mayores instructores Yo les explico Que mayores instructores No solamente es Dentro del doyán Sino a su padre A sus tíos A sus abuelos Y aprender a respetar Y ser disciplinados 20 años Oye, se dice fácil Pero no es así Es un trayecto De mucho caminar En el cual ha visto Diferentes alumnos ¿A partir de qué edad Los niños ya pueden involucrarse En la escuela A practicar taekwondo? A partir de los 4 años Desde los 4 años En este caso Ellos comienzan aprendiendo Jugando, me imagino Así es El inicio es Aprendiendo y jugando Jugando y aprendiendo Algo que ellos vayan Adquiriendo ese conocimiento De una forma Que vamos a jugar con ellos Pasivamente Patean Corren Juegan Se sientan Y así sucesivamente Ok Hoy nos van a traer Hoy nos van a hacer una demostración Creo, ¿verdad? Pero vamos a platicar Para acá con estos jóvenes Que son parte de esta escuela Mi estimado Jeremy Coméntame ¿De hace cuánto practicaste taekwondo? Bueno, yo empecé hace 10 años Practicando taekwondo Ok Desde los 4 años empezaste Así es, correcto Contame ¿Qué le puedes decir a aquellos chavalos Que quieren practicar taekwondo Pero todavía puede ser Que tengan temor Miedo Por una lesión O que en sí creen que es algo Que les va a hacer En movimiento físico Muchas veces En la práctica Te da temor Por algún tipo de estiramiento Que hacer Pero es parte De lo que es el deporte ¿Qué le puedes decir a todos esos chavalos? Que para que se involucren Dentro del taekwondo Pues que se motiven Porque el taekwondo Es un deporte Para aprender Que nunca Se rinan Y que tampoco tengan miedo A las lesiones Porque va a ocurrir Ok Ok Bueno, ahora vamos a practicar con Pablo Paulito Buenos días ¿Qué tal? Óyeme ¿Cómo vas en clase? Bien, gracias a Dios ¿El taekwondo te ha ayudado En la parte académica? ¿En qué hora estás? En cuarto grado ¿Y cómo va? ¿Vas bien? Sí Porque el taekwondo Enseña disciplina Uyeme ¿Qué piensan tus padres De esto? Que estás practicando taekwondo ¿Les gusta? Sí ¿Han visto que a vos te encanta también? Sí ¿Qué es lo que más te gusta El taekwondo? Todo Todo te encanta ¿Cuánto llevas practicando? Cuatro meses ¿Cuatro meses? Ok Pues te felicito Y este Habla bien oíste Y directo A ti Pablo Muchas gracias Bueno Belinda Coméntale por favor Dígase cuánto practicas Taekwondo Desde los nueve años Empecé a practicar taekwondo ¿Tienes tres años practicando? Sí Oye Ya has visto que andas en una medalla Ya has participado en competencia Menos que yo también ¿Cómo te ha ido? Súper bien Y el día de ayer También tuvimos una competencia Que gracias a Dios gané Ok ¿Qué le puedes decir a todas aquellas niñas Que creen que puede ser que les golpeen Y esto no les va a ayudar Que tienen temor Porque se pueden lastimar Pero en tu caso A vos te fascina el taekwondo ¿Qué le puedes decir a todas esas niñas Para que también se involucren a practicar taekwondo? Que se motiven Porque la verdad es que Así van a ir aprendiendo Y para que ningún Que no le hagan daño en las calles Así es Para que ninguna persona le haga daño Esto es también muy importante Ahora para obviamente Evitar cualquier tipo de situación De violencia Que es mejor que puedan aprender Un arte marcial Que le va a ayudar a evitar Y buscar ayuda Para que ese adenuador Pueda ser detenido Bueno Nos trae una demostración ¿Verdad? Vamos a ver la demostración Por favor Que nos traen Esta mañana Estos chicos De la escuela De taekwondo Los arcos Primeramente Pues vamos a enseñar Los principios básicos De patadas Con Pablito Ok Ya Hacia allá No Pónganse Viendo Acabo recto Ahora Para cabo Pablito Gracias Los principios Comenzamos con las primeras patadas Que les enseñamos Chumbi Palchagui Si ya La primera patada Patada circular Una patada Con la pierna de atrás Dolio Chagui Haná Yop Chagui Patada lateral Y la combinación En donde les digo Que ellos aprenden A controlar Dos acciones Dos golpes Y una dolio Ya Es lo básico Eso es lo básico Que se les enseñe A los alumnos Primeramente Para posterior llegar A otras patadas O actividades De defensa personal Tiene nueve mitos Pablo ¿Verdad? Y hemos visto Que ella se sabe También hasta el lenguaje El cual se ocupa Para hablar O dirigirse A cada una La acción Que va a llevar a cabo Eso también Lo van aprendiendo Con el paso del tiempo Correcto En el transcurso del tiempo Les vamos enseñando Todas las palabras En coreano Que son las patadas Los golpes Las posiciones De avanzar Ok Nos queda un minutito Una demostración Más que van a hacer Vamos a hacer Dos ataques Rápidos De defensa personal Uno De Alguien que Va a atacarlo De forma frontal Listo Chumbi Si ya Ok Ahora Ahora Un agarre Volteado De esa vuelta A alguien A una niña Puede ser A una mujer A una dama Que le agarre Alguien por detrás Por la parte trasera Entonces la forma En facebook Escuela de taekwondo Los arcos Maestro Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Y ustedes también Chicos Muchas gracias Muchas felicidades Ellos son parte De la escuela De taekwondo Los arcos Ahí ya saben Cómo aparecen En las redes sociales Para que usted Se pueda contactar O llamar Los números telefónicos Y pedir más información Los horarios Los costos Y así involucrarlo También dentro Del arte marcial Con una prestigiosa escuela Como la escuela De taekwondo Los arcos Vamos a una pausa Venimos con más De buenos días Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Nino